Lo dijimos antes, antes del juego, ¿no? Como los peruanos unidos somos capaces de lograr cosas importantes, ¿no? Y hoy en día el país entero se unió alrededor de la selección y creo que esta es una demostración de que mientras más juntos estemos, mejores cosas vamos a lograr. Adelante, Pedro, con el cambio.